¿Cómo están? Muy bien, qué bueno que podamos estar en la casa del Señor una vez más esta mañana buscando una palabra del cielo, buscando una dirección para nuestras vidas. Así como decía la canción, Dios no pierde el control. Y eso nos da una seguridad, eso nos da una fortaleza, una esperanza a nuestras vidas. Y eso es lo que venimos a buscar acá en la iglesia, que el Señor coloque esa paz en nuestros corazones. Esa paz que el mundo no pueda entender. Esa paz que dice, usted está medio loco, ¿cómo pueden estar en paz si están pasando tantas cosas? Es que yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé que han pasado generaciones y Dios sigue siendo Dios. Y eso me encanta porque Dios sigue siendo Dios. Él no ha perdido ese nivel. Él no es más chico ahora y antes era más grande. No, Dios sigue siendo Dios. ¿Usted dice amén a eso? ¿Usted cree que Dios es poderoso? ¿Usted cree que Dios es soberano y Él es grande en su vida? Amén. Él es nuestro Dios. Por eso es que me encanta tanto hablar de nuestro Señor porque Él sostiene nuestras vidas. Él sostiene nuestro caminar, nuestro futuro. Y buscamos su palabra para que nos podamos llenar de esta esperanza. ¿Me puede acompañar a Génesis? Vamos a leer la palabra. Voy a leer en Génesis capítulo 2 versículo 15 y la palabra del Señor dice así. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Puedes cerrar sus ojos por favor? Espíritu Santo, te doy gracias por esta mañana. Muchas gracias Señor porque nos has traído así como decía tu canción con cuerdas de amor, nos atrae Señor a tu casa. Señor yo te pido que sea tu palabra en esta mañana. Sé que soy insuficiente delante de ti y necesito de tu Espíritu Santo para que pueda cambiar nuestros corazones, nuestra mente, nuestras realidades, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor dice que el Señor Dios tomó al hombre, al hombre y a la mujer y lo puso. Y me encanta eso porque no es que nosotros nos colocamos, eso es muy importante. Dice y Dios lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Sabes qué hizo Dios en el principio? Porque estamos hablando de Génesis capítulo 2, después de la creación. ¿Sabes lo que hace Dios en cada una de nuestras vidas? Nos coloca. Él nos pone en diferentes posiciones. ¿Cuántos creen eso? Que el Señor es el que te coloca, el Señor es el que te promueve. Pero ¿sabes qué es lo que dice? Que el Señor te coloca en esa posición. ¿Sabes para qué? Para trabajar. Ay, qué fome. Porque usted pensó que yo iba a decir algo diferente, ¿cierto? Pero el Señor sabe que lo que hizo lo primero fue, dice que Él, porque me encanta, porque Dios tomó. Dios te tomó. Dios te escogió. Dios te hizo. Dios te creó. Porque eso es lo que habla el Génesis. Dios nos creó. Dios nos formó a su imagen y semejanza. ¿Y saben qué? Me encanta de esto que dice que a su imagen y semejanza. Y que lo primero que Dios hace con nosotros, nos toma, nos coloca en un lugar y dice, hijo mío, trabaja. Ahí los amenes son regulares nomás. Y dice, trabaja, cultiva la tierra y cuídala. Qué impresionante esto, porque no es solamente que trabajes, sino que también cuides el trabajo que Dios ha puesto en tus manos. Porque usted cree que el trabajo donde usted está, Dios se lo dio o usted lo encontró y lo buscó con sus fuerzas. O cree que el Señor Dios, creador de los cielos, de la tierra, te crea, te forma, te toma. Porque esto es importante. Te toma. Me toma. Hermano, Dios te toma. Y luego te pone, te coloca y dice, trabaja, cuida la tierra, cuida el trabajo. ¿Estamos cuidando el trabajo? ¿Estamos cuidando lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, que es de bendición para ti, para tu familia, para tu hogar? ¿Estás trabajando y lo estás cuidando? ¿Estás cultivando el trabajo que el Señor te ha dado? Me encanta lo que significa la palabra cultivar. Dice, hacer todo lo necesario para que esa tierra fructifique. ¿Usted va a hacer todo lo necesario? ¿Usted está haciendo todo lo necesario para que la tierra fructifique? Porque si Dios te entregó ese trabajo, porque yo lo creo así. Yo creo que Dios me entregó ese trabajo. Entonces, yo tengo que hacer mi parte, porque el Señor me toma. El Señor me pone y me dice, trabaja, cultiva la tierra, cuida esa tierra. ¿Y sabes qué pasa después de todo esto? La bendición la pone Dios. ¿Qué parte hacemos nosotros? Trabajar, cuidar la tierra, levantarnos todos los días temprano, ir con una sonrisa al trabajo. Amén o no, estoy como, no sé si estoy en el sindicato, no sé cuánto, pero con una sonrisa al trabajo. El Señor, cuando me despierto en la mañana, Dios me dio un trabajo. Porque eso es lo que estoy intentando colocar en tu corazón en esta mañana. Es que ese trabajo te lo dio Dios. El Señor de los cielos te dio ese trabajo para que tú lo cultives. Dios nos da el trabajo. Es un regalo de Dios para el hombre, para la mujer. ¿Y sabes cómo le puse el título? Porque me empezó a resonar mucho en mi mente, en mi corazón. ¿Puedes colocar el título, por favor? Felices Trabajando. Felices. Sí, yo creo que estamos recién empezando y usted me dice, ah, sí, súper feliz. Me levanto los lunes ahí, súper feliz. Oh, despierto ahí con unas ganas de ir a trabajar todos los días. Que yo sé qué pasa, que nos levantamos los lunes en la mañana y ya queremos que sea viernes. Y hay un concepto que para mí, para mí, no es doctrina lo que le voy a decir, pero para mí está tan mal dicho, es viernes y mi cuerpo lo sabe. Como que toda la semana es un sufrimiento, es un suplicio. ¿Qué Dios tan malo tengo que me hace cinco días de la semana estar triste y solamente el viernes puedo disfrutar? No, yo creo en un Dios que hace todas las cosas bien, que me da un trabajo para que lo disfrute, para que esté feliz. Me levanto con ganas. ¿Por qué? Porque primero entendí que Dios me tomó, Dios me puso y ahora Dios me da esta habilidad de poder cultivar mi trabajo. ¿Para qué? Para que fructifique la obra de tus manos. Así que, felices trabajando. Usted levanta su mano así, feliz trabajando. Felices trabajando. Eclesiastes 2, del 24 al 26. Voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Dice, mire lo que dice, impresionante esto, mire. Lo mejor que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. ¿Sabes lo que dice? He podido darme cuenta de que eso es un regalo de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que su trabajo es un regalo de Dios? He podido darme cuenta. Pienso, razono y me doy cuenta que el Señor puso esta bendición en mi vida para poder desarrollar este trabajo. Pues, si no fuera por Él, me encanta, si no fuera por Dios, si no fuera por Él, ¿quién podría comer y estar alegre? Porque a veces el comer nos lleva a engordar y decimos, no quiero comer. Pero imagínate, Dios dice que te da un trabajo. Puedes comer y puedes disfrutar de la comida. Puedes estar alegre en las cosas que haces. ¿Quién podría comer y estar alegre cuando Dios quiere a alguien? ¿Sabes quién me mató esto? Cuando Dios quiere a alguien. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted cree que Dios lo ama? ¿Sí? ¿Usted es un hijo amado? ¿Sí? Pero no es un hijo amado solamente para que sienta que es un hijo amado. Sino que aquí hay cosas prácticas. Usted puede ver que el Señor lo ama, que el Señor lo quiere. Mire, cuando Dios quiere a alguien, le da sabiduría, conocimientos y lo hace estar alegre. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos creen esa palabra? Dios te da sabiduría, conocimiento y te hace estar alegre. Paquete completo, porque esto es nuestro Dios. Dios, hermano, mire, este es nuestro Dios, te tomó, te puso en el trabajo y ahora ¿sabes qué más? Te da las habilidades para desarrollar tu trabajo. ¡Guau! Ese es el Dios soberano. No son mis capacidades, sino que Dios te da sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para saber relacionarte con las personas. Tener palabras sabias con tu compañero de trabajo, con tu jefe, con los que están por debajo tuyo. Tener palabras sabias. Las palabras sabias no se aprenden en la universidad. Las palabras sabias las aprendemos en la iglesia. ¿Cómo nos relacionamos como sociedad? ¿Cómo miro al otro? ¿Lo miro por debajo o lo miro por encima? Sin mirarme yo con una autoestima mucho más allá de la que debiera tener. Sino que miro a mi hermano viéndolo, que él también es un hijo de Dios. Y quizás no es mi hermano y quizás usted lo puede ver quizás como el demonio en su oficina. Pero ¿cómo tiene que verlo usted? Como su hermano que le está llevando el mensaje de Dios, está reflejando a Cristo en su trabajo. Y entonces Dios ¿qué es lo que hace? Te da el trabajo y no solamente te dio el trabajo. Sabes que te da sabiduría. Y segundo, te da conocimiento para desarrollar las labores que tienes que hacer. Y es por eso que cuando hay cosas en el trabajo que nadie las puede resolver. Aquí hay un hijo de Dios. Aquí hay un hijo de Dios que mira al Padre y le dice Señor dame sabiduría, conocimiento para resolver esa tarea difícil. Hay algo difícil para Dios. Hay algo imposible para Dios. Dios te da sabiduría y conocimiento. ¿Sabes para qué? Para que muestre la grandeza de Dios aquí en esta tierra. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Sabiduría y conocimientos. Impresionante. Y me hace estar alegre. Pero aquí se coloca dura la cosa. En cambio, al que desobedece. Miren lo que dice. Lo hace trabajar y amontonar mucho dinero para que luego, para luego, perdón, dárselo todo a quien él quiere. Voy a llegar hasta ahí. Si yo no obedezco a la palabra de Dios. Si yo no hago caso a las instrucciones de Dios. Vas a trabajar. Te vas a esforzar. Te vas a cansar. Te vas a desgastar. Puedes amontonar dinero. Y quizá mucha gente puede estar amontonando dinero. Pero ¿sabes quién distribuye estos dineros? Dios. ¿Por qué no creemos que Dios pueda tener el dominio de todas las cosas? Cantábamos en la canción. Dios tiene el control de todo. Y quizá hay gente que tú ves y tú dices. Pero ¿por qué él? Si él no va a la iglesia. Él no diema. Él no ofrenda. Él no hace nada. Y lo veo que sigue surgiendo, surgiendo, surgiendo. Su palabra dice. Para dárselo al que él quiere. Quizá hay alguien que está trabajando y no se da cuenta. Que sigue trabajando. Y siga amontonando. ¿Para qué? Para que el Señor después te lo entregue a ti. Que te lo entregue a ti. ¿Pero qué hago yo? Dios me da sabiduría. Dios me da conocimiento. ¿Y yo qué hago en mi trabajo? Trabajo alegre. ¿Cuántos disfrutan de su trabajo? Disfrutar el trabajo. Yo decía. Me levanto en la mañana. Me levanto con expectativa. De decir. El Señor me va a ayudar en esta mañana. Para poder desarrollar mis labores. Para poder desarrollar mi trabajo. Y no levantarme ahí con la lagaña. Y otra vez más. Sino que con ánimo. Con entusiasmo. Somos los hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios. El pueblo adquirido. Por Dios. Entonces me levanto alegre. ¿Por qué? Porque sé que Dios está conmigo. Sé que Dios pelea mis batallas. Sé que Dios está enfrente. Sé que los ángeles acampan alrededor mío. Y me defienden. Y es por eso que llego a mi trabajo. Con una actitud diferente. Que nuevamente. Yo creo que pasa esto. No miran. Y dicen. Eso compadre. Están locos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están con tantas ganas trabajando? Es que Dios me lo dio. Dios me puso en este lugar. Y ahora yo quiero desarrollar esta obra. Que Dios ha puesto en mis manos. ¿Para qué? Para llevar el sustento a mi casa. El pan a mi familia. Y estar felices. Y poder disfrutar. En paz. Las bendiciones. Que Dios. Te ha dado. A ti. Y a tu familia. Aleluya. A mí siempre me gusta pensar. ¿Qué hacía Cristo? Y relacionarnos con Cristo. Porque es nuestro mayor ejemplo. Es a quien debemos seguir. A quien debemos imitar. Y me gustaría leer en Juan 5.16.17. Y dice. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Y procuraban matarle. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. En el día de reposo. Y Jesús le respondió. Mi padre. Hasta ahora. Trabaja. ¿Usted sabía que Dios hasta ahora. Hasta hoy mismo. Está trabajando. Está trabajando en su vida. Está trabajando por la naturaleza. Está trabajando por todo lo que él ha creado. Hasta el día de hoy trabaja. Y Jesús dice. Y yo. Trabajo. ¿Quién es mi mayor ejemplo? ¿Quién es su mayor ejemplo? Jesús. Mire. Puede repetir después de mí. El padre. Trabaja. El hijo. Trabaja. Yo. Trabajo. ¿Sí? Yo. Trabajo. El padre trabaja. Imagínense si el padre trabaja. Y yo veo en la Biblia. Veo mucho. Mucho. Muchos versículos. Que hablan del trabajo. Veo que esto está relacionado. Desde el Génesis. Hasta el Apocalipsis. En la parte del trabajo. Y veo a Dios. Que cuando crea. La creación completa. ¿Sabe cuántos días trabajó? Seis. ¿Y cuántos días descansó? Uno. ¿Hay que descansar? Hay que descansar. ¿Usted debe parar? Debe parar. ¿Debe tener momentos de refrigerio? Debe tener. Pero veo una preponderancia. En lo que Dios nos deja escrito. Veo que usted debe trabajar. Seis días primero. Seis veces. Es más importante el trabajo. Que el descanso. Ahí no le gustó. Me gustaría descansar cuatro. Y trabajar tres. El padre. Hasta el día de hoy trabaja. Y Jesús dice. Y yo. Sigo. Trabajando. ¿Sabes qué hacía Jesús? Doce años. En el templo. Aprendiendo de la palabra de Dios. Y solamente no. Perdón. No solamente aprendía la palabra de Dios. Sino que la Biblia declara que él hacía su oficio. De carpintero. Y trabajaba. Y era connotado en la ciudad. Todos sabían que él era el carpintero. ¿Sí o no? Todos sabían que era un carpintero. Y que sabía hacer su trabajo. Pero ¿sabes qué veo yo? Cuando él toma el ministerio. A los 30 años. Es que él empieza a entregar esta palabra del Señor. De día. Y de noche. Iba de ciudad por ciudad. Entregando. Esta palabra de nueva esperanza. Esta palabra de buena nueva. Veo que Jesús se esforzaba tanto. Porque estaba en una ciudad. Sanando a los paralíticos. A los enfermos. Tomaban el barco. Se iban al otro lado del lago. No descansaban. Yo no veo tan mucho descanso en Jesús. En esos 3 años de ministerio. Sino que iba a la otra ciudad. ¿Por qué? Porque había tanta necesidad. Y yo veo el corazón de Dios en eso. El corazón de Jesús en eso. De ver a las personas. Y decir. Yo no me puedo quedar aquí. Y ya les prediqué a algunos. Pero hay otros que necesitan de Dios. Hay otras personas que necesitan de Dios. Y es por eso que yo veo a él. Que estaba en una ciudad. Se iba a otra ciudad. Estuvo en muchas ciudades. Predicando. Llevando el mensaje de Dios. Multiplicando los panes y los peces. Sanando. Resucitando a las personas. Dándole palabras de esperanza. ¿Qué veo en Jesús? Trabajo. 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 Él estaba ahí constantemente. ¿Por qué? Porque en su corazón. Quería que las personas. Estuvieran bien. Los sanaba. Los multiplicaba. Los ayudaba. Entonces si Jesús es mi ejemplo. Y él trabaja. Yo lo veo trabajando. Pero continuamente en todo. Proverbios 12.11. El que se esfuerza en su trabajo. Tiene comida. En abundancia. Pero el que persigue fantasías. No tiene sentido común. El que persigue fantasía. El que tiene solamente muchos sueños. Y muchas proyecciones. Pero no hace nada. Para que eso se haga realidad. Porque la palabra de Dios dice. Que él bendice. La obra. La obra. De tus manos. Y él puso un don especial. Él te dio la sabiduría. Él te dio el conocimiento. Para desarrollar el trabajo. Pero si solamente estás pensando. Y no te levantas de la cama. Si solamente estás pensando. Y no estás haciendo cosas nuevas. No estás aprendiendo algo nuevo. Es que mi mente es muy limitada. No aprende más. Pídele sabiduría a Dios. Pídele conocimiento a Dios. Y sabes que. Él es rico en dártelo. No. Él no se lo guarda. Él te lo entrega. Él te va a dar toda sabiduría. Y todo conocimiento. Para que tú puedas desarrollar. De la mejor manera. Tu trabajo. Pero el que sueña fantasías. Y el que se mantiene. Solamente soñando. Y nunca acciona. Sabes que dice. No tiene sentido común. No está pensando. Claramente. Y piensa. Y quiero alcanzar cosas. Pero solamente lo estás soñando. Pero no estás accionando. Y no estás accionando la palabra. De creer. De que el mismo Dios que te salvó. Del que el mismo Dios que te rescató. Y que es el Dios que te da vida eterna. También te dice. Pídeme sabiduría. Pídeme conocimiento. Pídeme todas las cosas. ¿Por qué? Porque este es el Dios que predicamos. Es el Dios extraordinario. El Dios grandioso. El Dios que puede hacer mucho más allá. De lo que piensas e imaginas. Pero si te colocas en la mano de Dios. En la mano de Dios. Dije esto. ¿El Señor te quiere? ¿Eres su Hijo amado? ¿Eres su Hijo amado? Pídele. Y recibirás. Pídele. Sabiduría y conocimiento. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios te lo va a dar. No es que haya alguien más inteligente que otro. Es que hay algunos que decimos. Oye, soy tan necio. Tan tonto. Dios, ayúdame. Y me levanto en la mañana. Y le pido. Señor, ayúdame. Esta decisión. Este trabajo que tenemos que realizar. Está tan difícil. Pero yo sé. Que tú todo lo puedes. Yo sé que tú todo lo sabes. Señora, ayúdame. Con sabiduría. A tomar las mejores decisiones. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios lo va a hacer. ¿Sabes qué va a pasar? Se te va a abrir el entendimiento. ¿Sabes qué va a pasar? Se te van a venir las ideas. Que nadie escuchó. Que nadie vio. Que no han subido al corazón de los hombres. Pero que Dios te lo quiere entregar a ti. A ti, a su hijo que él quiere. Eres la niña de sus ojos. Él te ama. Por lo tanto, pídele. Eres su hijo. Pídele. Pídele sabiduría. Cuando estés en estos momentos difíciles. Yo quiero ser muy práctico en esto. Tus trabajos. Lo que estás haciendo. Lo que estás realizando. En la semana. Pídele al Señor. Hermano, créalo. Hermano, créalo. Pídele a Dios sabiduría. Y quizás se va a venir una tormenta en el trabajo. Va a venir algo difícil. Algo que nadie lo puede resolver. Pero ¿sabes qué es lo que está haciendo Dios? Armando todo. Él te toma. Él te pone. Él te da sabiduría. Él te da conocimiento. ¿Y qué tienes que hacer tú? Señor, aquí estoy. Estoy listo. Estoy listo. Señor, ayúdame. Ayúdame a resolver esto. ¿Y sabes qué va a pasar? Porque yo creo en esta realidad. Que es sobrenatural de Dios. Dios te va a abrir el entendimiento. Dios te va a mostrar el camino. Y tú vas a dar palabras tan sabias. En la reunión. En el trabajo. Que todos van a decir. Y esas palabras no son de hombre. Es lo que le pasó a José. Frente al faraón. Él no podía descifrar los sueños. No, no. Esa no es una habilidad. Un conocimiento natural. Eso solamente lo puede dar Dios. Pero esa habilidad. Se la pidió a Dios. Y sabía. José dijo. Yo sé que tú todo lo puedes. Yo no puedo resolver esto. Estos enigmas. Yo no los puedo resolver. Pero yo sé quién puede resolverlos. Dios puede resolverlo. Y te va a dar la capacidad. Para que lo pueda resolver. Y yo creo que esta palabra. Se va a hacer real. En muchas personas. Que lo están tomando para usted. Y está diciendo. Señor, sí. Yo lo necesito. Yo necesito esto. Yo necesito de tu poder. Ayúdame Señor. Ayúdame Señor. Ayúdame Señor. Cambia mi actitud. Efesios 6. Del 6 al 7. Este es súper conocido. No trabajen sólo cuando los estén vigilando. Dígale al lado. No sólo cuando te miren. No trabajen sólo cuando lo estén vigilando. Sino como esclavos de Cristo. Interesante. Porque somos libres. ¿Cierto? Todos decimos que somos libres. Pero sabes que ustedes no. Somos libres de todo. Pero soy esclavo de Cristo. Hago lo que Él dice. Hago lo que Él me enseña. Soy libre. Pero esclavo de Él. Su palabra para mí es una instrucción. Que debo realizarla. Soy libre. Soy libre para cumplir toda la palabra de Dios. Aquí en esta tierra. Eres libre. No solamente para gritar. Eres libre para cumplir los mandamientos de Dios. Aquí en esta tierra. No trabajen sólo cuando lo estén vigilando. Sino como esclavos de Cristo. Cumpliendo la voluntad de Dios. De todo corazón. No es que me miren y trabajo. No es que el computador lo tengo viendo en mol. Y cuando viene el jefe lo cambio la planilla. No le pegue el codazo al hermano de al lado. Hagan su trabajo de buena gana. Como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los seres humanos. El trabajo con alegría. Bien hecho. Producirá un efecto en el tiempo. En el propósito de Dios en tu vida. Trabajo alegre. Trabajo feliz. Primera de Tassalonicense. 2.9 dice. Hermanos. Ustedes se acordarán. De nuestros trabajos y fatigas. Y de cómo noche y día nos dedicamos a predicarles el evangelio de Dios. Sin ser una carga para nadie. Pablo. Veía a Jesús que trabajaba. Y Pablo dijo. Yo tengo que hacer lo que Jesús hacía. ¿Y sabes qué hacía Pablo? Trabajaba de día y de noche. ¿Y sabes qué deja escrito? Que se fatigaba. Que se cansaba trabajando. Que se cansaba. Ah es que yo no me quiero cansar. No. Pablo dice. Vea mi trabajo. Vea cómo me fatigo para llevar el reino de Dios. Lo llevo de día y de noche. Y tal cual el ejemplo de Jesús. Lo veo que Pablo lo hacía. Se iba por las ciudades. Iba de un lado de ahí para otro. Predicando el mensaje de Dios. Trabajando. De día y de noche. Isaías 54.17. Porque. También nos pasa aquí. Llegamos al trabajo y vemos una opresión. Y vemos que quizás todo está mal. Y que quizás hay gente que te está atacando. Quizás tu jefe te hace la guerra. Quizás. Quizás estás viendo los cielos cerrados. Y como predicaba nuestro pastor Israel. Necesitamos cielos abiertos. Y los cielos están abiertos. A mí me encantó como lo dijo. No. Los cielos no se van a abrir. Los cielos están abiertos. Pero estamos viendo esta guerra espiritual. ¿Y qué tiene que ver la guerra espiritual con el trabajo? Isaías 54.17. Dice. No saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti. Y tú condenarás a toda lengua que en juicio se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Su salvación viene de mí. Yo el Señor lo he dicho. Aleluya. Yo el Señor lo he dicho. Así que hermano. Que hay una herencia. Hay un arma de Dios para tu vida. Aunque te quieran hacer la guerra. No hay mayor arma que el Señor ha entregado a los hijos de Dios. Oro en la mañana. Pidiéndole al Señor su ayuda. Estoy en el trabajo con una actitud diferente. Soy el trabajador feliz. ¿Cómo se llama el trabajador de los McDonald's? El empleado del mes. Soy el empleado del mes. Soy el que dice. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Sabes qué me pasa? A mí mucho me pasa normalmente esto. Que la gente dice. Oh, está todo malo. Está difícil la cosa. Vemos todo cerrado. ¿Y tú qué piensas? Veo un futuro lleno de esperanza. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué estás pensando en tu mente? ¿Ves todo cerrado igual que todos? Y te empiezas a quejar con tus compañeros de trabajo. Ay, sí, nuevamente. Mira los jefes como no hacen trabajar. Mira qué malo todo. ¿O cómo lo ves? Como el Señor dice. Veo un futuro lleno de esperanza. Para los hijos de Dios que lo aman. Veo un futuro lleno de esperanza en mi vida. En mi familia, en mi hogar, en mis generaciones. Veo un futuro lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es poderoso. Él es grande. Somos reyes y sacerdotes para bendecir. Y no para maldecir. El sacerdote bendice. Usted es sacerdote, hermano. Usted debe bendecir. Bendecir todo. En su trabajo, donde esté. ¿Qué guerra espiritual va a hacer en el trabajo? ¿Va a estar sacando solo demonios? ¿O va a ir con esta guerra? Mira, yo quiero decirle esto. Vaya con esta guerra espiritual. Creyendo que ningún arma forjada lo va a atacar a usted. Eso ya está vencido. Ningún arma te va a atacar. ¿Y qué va a hacer usted? Va a ir con ánimo. Con esperanza. Entregándole a las personas que estén felices. Que estén en paz. Diciéndole. Vamos, se puede. Vamos, sigamos adelante. No se junte con el grupo que solamente se queja. ¿Sabes por qué? Porque si no, las vueltas en el desierto van a ser una y otra vez. Una y otra vez. El que se queja, se queja, se queja, se queja. Dios tiene que seguir moldeando. Y es una y otra y otra y otra vuelta en el desierto. Pero la tierra prometida está ahí. La tierra prometida está ahí, hermano. Si tú le agradeces al Señor por lo que Él puso en tus manos, Él te tomó, Él te puso, Él te da sabiduría, Él te da conocimiento. Si tú le das gracia por lo que el Señor te ha puesto en tus manos, el Señor tiene ese futuro glorioso para tu vida. Amén. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Él es fiel. Él es todopoderoso. Mire, quiero mostrarte una imagen. Tenemos la imagen. Por favor. Voy a hacer una comparación como la hace el pastor. Me gustó eso. Y este es un versículo que todos conocemos. El primero. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40, 29. Y ahí le puse un más. Porque ese más es el que te da más fuerza. Están más cansados y sabes que aquí tiene que pasar algo sobrenatural en nuestras vidas. Te cansas. Es verdad. Este cuerpo natural se cansa. Se cansa. Pero ¿sabes cuál es la promesa? Que Él te da fuerzas. Mientras estás más cansado, ¿sabes qué pasa? Dios renueva tus fuerzas. Es que estoy haciendo mucha pega, mucho trabajo, mucho trabajo. Pero ¿sabes cuál es la promesa? Él le da fuerza al cansado. Y la multiplica. Uy, qué extraño. Si estoy trabajando más, pero ¿sabes qué pasa en el reino de Dios? Que Dios te da más fuerza. Dios te multiplica. Tu desempeño. Tu productividad aumenta. Qué extraño. Si te viera estar cansado. Si estoy haciendo mucho. Me estoy levantando todos los días temprano. ¿Estás trabajando los seis días? Porque la Biblia dice que hay que trabajar seis. Y se descansa uno. ¿Estás trabajando los seis días? ¿Qué más está haciendo? Porque aparte de su trabajo, quizás que tenga uno. ¿Por qué no se expande? ¿Por qué no hace más cosas? Es que no voy a poder. Si usted no va a poder solito. Pero con Dios todo lo puede. El que lo va a colocar, el que lo coloca, lo posiciona, el que le da la fuerza. Es Dios. Imagínese. Todo. Dios te pone. Dios te coloca. Dios te capacita. Dios te perfecciona. Y más encima, cuando estás cansado, clama al cielo. Porque Dios te va a renovar las fuerzas. Yo no sé si usted está cansado hoy día, pero sabe que mira al cielo y dígale, Señor, multiplica mis fuerzas. Necesito más fuerzas. Pero este versículo me mató porque no lo conocía. Voy a ser súper sincero. Nunca había leído este versículo. Uy, el pastor, ¿cómo no ha leído ese versículo? Quizás se me pasó. Proverbios 24, 10. No mire a su hermano, mírese usted. No se lo diga al hermano que está al lado. Dígaselo usted. Si fueres flojo en el día de trabajo, esa es la relación. No estamos hablando en el día del descanso. Estamos hablando en el trabajo. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¡Guau! Y vi que esto es el reino de Dios. Porque veo que cuando me esfuerzo más, ¿sabes qué Dios hace? Multiplica tus fuerzas. Más, más, más. Pero ¿sabes qué pasa? Si eres flojo cuando tienes que hacer tu trabajo. Porque te pagan por un trabajo. Porque Dios te ha entregado un trabajo en tus manos. Una obra. Algo que puedas hacerlo con placer. Disfrutar el trabajo. Pero si eres flojo en el día del trabajo. Esto lo dice la palabra del Señor. No lo estoy sacando de otro lado. Dice, tus fuerzas serán reducidas. Quizás, ¿por qué tus fuerzas se están reduciendo? Quizás no estás desarrollando el trabajo que Dios ha puesto en tus manos completamente. Quizás no estás realizando las labores diarias que tienes que hacer. Porque tus fuerzas se reducen cuando no cumples con lo que el Señor ha puesto en tus manos. Y es por eso que el versículo dice, Dios bendice la obra de nuestras manos. Dios puso algo en tus manos, hermanos. Hermanos, Dios puso algo en tus manos. Y si tú te esfuerzas en eso y le clamas al Señor, Él te va a multiplicar las fuerzas día a día. Yo quiero ver esta palabra del Señor que se haga realidad en tu semana. Piensa en tu semana. Piensa, piensa. Ve, ¿qué cosas tengo que hacer? ¿Qué nuevos proyectos debo desarrollar? No los veas que no los vas a lograr, sino que ve esto con esperanza. Porque no te capacites en tu fuerza, no te simientes en tu fuerza, sino que buscamos la palabra del Señor. Y dije, Señor, Tú me pusiste, Tú me diste esto, Tú entregaste esto en mis manos. Y yo ahora voy a creer que Tú me vas a dar sabiduría. No, 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 no me voy a quedar ahí parado y sin entender, sino que Dios va a abrir mi entendimiento. Y cuando abre mi entendimiento lo voy a desarrollar, desarrollar, desarrollar. Y cuando esté cansado voy a mirar al cielo de nuevo y decir, Señor, multiplica mi fuerza. ¿Y qué va a pasar? El Señor va a multiplicar tus fuerzas. Y el Señor te va a dar ese futuro que dice, lleno de esperanza. Pero que no sea siempre pensando en el futuro. En algún momento se tiene que hacer realidad ahora. Que ese futuro el Señor lo pueda acercar a mi vida. No solamente que me persigan toda la vida. Y parece que voy arrancando de las bendiciones. Me van siguiendo, pero yo me voy arrancando de las bendiciones. Que me alcancen. La palabra del Señor dice, las bendiciones te van a alcanzar. Déjalas que te alcancen, esfuérzate, trabaja. Cimiéntate en la palabra del Señor. Y Él hará en tu vida algo inimaginable. Inimaginable. Puede pasar la banda, por favor. Yo creo que los jefes cuando lleguemos en la semana van a decir, wow, esto los cambiaron. Estos compadres llegaron todos felices, todos alegres, trabajando, produciendo. ¿Sabes quién paga? No es tu jefe, es Dios. ¿Sabes quién determina el salario que tienes? No es tu jefe, es Dios. ¿Dios es soberano o no? ¿Dios tiene el control de todas las cosas, sí o no, hermano? ¿Sabes quién determina la herencia en tu vida? Es Dios. No son tus jefes. Usted haga su parte. Haga lo que tiene que hacer. ¿Y sabe qué Él lo va a promover? Él. Él te va a promover. Él te va a llevar mucho más allá. Salmo 128, del 1 al 4. Quiero terminar con esto y quiero que sea una palabra profética para tu vida. Algo que se haga realidad en tu familia, en tu hogar, en todo lo que hacemos, en todo lo que nos desempeñamos. Dice, qué feliz, porque hablamos que felices en el trabajo, felices trabajando. Qué feliz el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozará del fruto de tu trabajo. ¿Cuántos quieren gozar del fruto de su trabajo? Del fruto de la obra de tus manos. Qué feliz y próspero serás. Qué feliz. Y me encanta esto, porque no es prosperidad primero, sino que es felicidad. No es abundancia primero, sino que es plenitud. Dios vino, Jesús vino. Jesús dijo, les quiero dar una vida plena y abundante. No los separa Dios. Lo tienes juntito. Que seas feliz y que seas próspero. Que tengas una vida plena con tu familia. En tu hogar, que haya paz. Y me encanta, porque después de todo esto, después del trabajo, dice, tu esposa. Hermosa. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. La esposa cambia los ambientes de los hogares. ¿Cómo estás tú en el hogar? Porque cuando hacemos todo esto, ¿sabe qué pasa? Que el hogar se vuelve un hogar de amor, de paz, de tranquilidad, de esperanza de Dios en nuestras vidas. Y nuestras esposas, ¿sabe qué? Mi esposa estuvo de cumpleaños, feliz cumpleaños, amor, esta semana. Y no me critique, pero quizás, sí, estoy enamorado de ella. Ella florece en mi hogar. Se ve bonito el hogar. Se siente la paz del Señor en nuestro hogar. Eso es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Mire, dice, y tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Llevaste el pan a tu casa. Te esforzaste, trabajaste. Ahora comes con tus hijos. Porque no comes solo. Porque ¿para qué trabajas tanto si estás comiendo solo? ¿Por qué trabajas tanto si después en tu casa no hay paz? Pero ¿sabes qué? Lo que Jesús, lo que Dios promete para nosotros. Vas a trabajar, vas a esforzarte. Yo voy a renovar tu fuerza. Pero vas a comer con tus hijos y vas a estar feliz. Vas a estar pleno. Vas a mirar al cielo para decir, gracias Señor. Gracias Jesús. Gracias por todo lo que tú has puesto aquí en esta mesa. Las bendiciones vienen de ti. Y puedo ahora con mis hijos estar ahí comiendo felices. Serán como vigorosos retoños. ¿Usted cree eso en sus hijos? Serán vigorosos. No serán flojos. No serán flojos, serán vigorosos. Retoños de olivo alrededor de tu mesa. Y termina así. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. ¿Cuántos temen al Señor? ¿Cuántos adoran su nombre? Si usted le teme, si usted le adora. Esa es la bendición del Señor para tu vida, para tu hogar, para tus generaciones. Vas a comer tranquilo en tu mesa. Vas a compartir el pan. Ese pan con mantequilla. Ese pan con la asesina, con el chancho. Lo vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque sabes que Dios lo puso en tu mesa. Porque el Señor te ayudó. Porque Él te sostuvo. Porque Él te dio la sabiduría, el conocimiento para enfrentar ese trabajo. Así que yo en la semana quiero ir al trabajo con vigor. Quiero ir con todo esta semana a mi trabajo. Y que se me enfrente lo que venga porque ninguna arma forjada me puede atacar. Y voy a ir hacia adelante con su Espíritu Santo. Y Él me va a abrir el entendimiento. Y te van a promover porque el que paga es Dios, Señor, Soberano. Dale fuerte el aplauso al Señor. Colóquese en pie. Vamos, alábele. Los que temen al Señor. ¿Cuántos temen a Dios? ¿Cuántos le adoran? Los que adoran al Señor. Esa es la bendición de Dios para tu vida. Déjame decírtelo como al pastor con los ojos abiertos. Esa es la bendición de Dios para los hijos que Él ama. Para los hijos que Él quiere. Él te ama. Él te ama tanto. Él te ama tanto. Vas a estar en paz en tu casa. Aleluya. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Vamos, levante su voz y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por tantas cosas. Gracias, Señor.